que en la fecha que se va a jugar este sábado, sábado 16, por el fútbol de Mar del Plata, se va a dar un hecho singular, que es la vuelta a casa, volviendo a ser local en su propia cancha después de muchísimo tiempo. Tanto se habla de los 27 años que no se juega el partido entre Aldocibi y Alvarado. Bueno, según informa el Club Urquiza, a través de sus redes sociales, después de 26 años va a volver a ser local en su propia casa y no es un hecho menor para una institución, claramente. Tenemos del otro lado de la línea el presidente del Club Urquiza, Oscar Mendibur. Oscar, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. La verdad que interesados en saber hoy cómo están viviendo ustedes esta situación, porque me imagino que para el club debe ser un hecho tan particular como agradable poder pisar nuevamente una cancha propia, ¿no? En definitiva. Sí, sin duda. La verdad que lo vivimos con una alegría, fruto de mucho trabajo. Como todos saben las situaciones, la actual, digamos, de todos los clubes de fútbol, y los clubes de Mar del Plata es difícil muchas veces, y la verdad que haber organizado el club y poder armar todo para volver a jugar en casa, es algo fantástico. ¿Por qué se dejó de jugar en casa? Es histórico de largo, pero bueno, el club es un club muy viejo, va a cumplir este año 110 años, y ha tenido diversos vaivenes en su historia. Y allá por esa época, cuando se dejó de jugar, ya, porque el club, bueno, había tenido un bache importante de fútbol, en algún momento se dejaron de presentar las categorías infantiles, y bueno, el club tuvo su... De hecho, por ejemplo, un año se unió a Alvarado y formó una asociación con Alvarado, y esto generó que durante un tiempo la villa se dejara un poco de lado, y, digamos, no se dejó de hacer la manutención necesaria como para poder seguir utilizándola. Y tanto tiempo, nadie pudo hacer nada, digo, porque debería estar, debería requerir un trabajo enorme, que ahora te voy a pedir que me precises, pero se demoró un montonazo en poder volver, ¿no? En definitiva, es mucho tiempo, 26 años, incluso para la vida de un club con tantos años también, ¿no? No, no, seguro, sí. Yo digo, nosotros decimos siempre que lo primero que hay que hacer es querer, hay que querer hacerlo. Claro. Y bueno, digamos, nosotros que hoy, esta semana, inauguremos o reinauguremos, como pusimos las invitaciones a toda la gente, en nuestro predesportivo, en nuestra cancha, digamos, es el fruto de trabajo, es mucho trabajo. Nosotros estamos con esta actual comisión directiva hace dos años, trabajando, pero bueno, yo estoy toda la vida en el club, de distintos lugares, de fútbol infantil, llevando primero a mis hijos, jugando yo de chiquito, y ahora se logró hacer una reestructuración del club, que arranca siempre de la base, de los chiquitos, de las categorías infantiles, el recuperar la escuelita para el club, la escuelita de fútbol. Bueno, y eso llevó a una reestructuración y a una reasignación de cosas, y el entrenamiento que nos lleva a que podamos hoy inaugurar la cancha. Porque de antaño, cuando uno fue así que jugaba, ahora las medidas de seguridad cambiaron, los requisitos de la previde, de la municipalidad, de todo, son distintos a otra época, y hoy habilitar una cancha lleva un montón, un montón, algunas, yo te digo, imaginables cuestiones que tienen que ver con diversos factores. Que no solo el económico, que es lo más importante muchas veces, pero sí mucho trabajo de secretariado, de papeles, y cumplir con un montón de cuestiones que son importantes y a veces son difíciles. Pero bueno, la cancha hubo que agrandarla, correrla, cambiarla de lugar, hubo que modificar todo el alambrado perimetral, hubo que armar todo un sistema para pelotas, para no perder pelotas, porque cada pelota que se pierde vale casi 100.000 pesos, hubo que recondicionar los vestuarios, los baños, hubo que armar, hasta una cuestión ilógica, hubo que hacer una poda importante de todo el arbolado de la cancha, así que no, la verdad que trabajo por el muchos. La cancha misma, el césped, se resembró, se trabajó, así que el que va a la cancha, porque ya va a ver, como dicen los chicos, el verde césped. Así que hubo muchas modificaciones que se han hecho, y que, ya te digo, son fruto del trabajo de un grupo grande, de trabajo de toda la comisión, y de la comisión de padres del club, que sin duda también apoya mucho. ¿Y cuándo fue el click, el momento en el cual, vos decías, lo primero es querer hacerlo? ¿Cuándo fue el momento en el cual esa intención empezó a tomar forma? ¿Cuándo dijeron, bueno, vamos a poner manos a la obra, que nos lleve lo que nos lleve, pero tenemos que tener la cancha? Y bueno, mirá, el año pasado nosotros cuando, bueno, para el club que no tiene cancha para jugar la primera, y esto es un gasto terrible, porque es un alquiler que se pierde cada fin de semana, y es un alquiler interesante, que hoy en día ronda casi los 200.000 pesos de alquiler, por una fecha. Entonces, bueno, a partir de los gastos, y evaluación de gastos, de costos, empezamos a modificar, empezamos a hacer cosas, por ejemplo, nada, pedimos postes, postes para modificar los alambrados, en su momento del año pasado recibimos un subsidio sobre el club de Nobra, que nos sirvió para modificar el alambrado, asignamos la mayoría de los, del niño que se lograba construir para modificar la villa, dejando por ahí un poquito de lado otras cosas. Después, sin duda, el trabajo, el trabajo de los padres, yo tengo hoy, por ahí los chicos me decían, de la producción me decían, sí, hay unas fotos de la cancha y eso, y yo las fotos que hubiera mandado, las fotos de todos los chicos pintando. Claro. El proceso. Claro, porque el coordinador, Emiliano Rodríguez, todos los chicos del fútbol, colaboran en la comisión de padres, la comisión de padres es muy importante. La semana pasada hicimos una de las últimas jornadas de pintura, y fueron casi 30 chicos a pintar, en un solo día, o otro día van otros 30, y vos ves los chicos que van aprendiendo a creer su club. Claro. Claro, sí, porque esto, nosotros siempre lo marcamos porque esto genera un sentido de pertenencia absoluto, ¿no? Tener tu espacio, tu casa, y haberlo trabajado mucho más, porque si vos formaste parte del proceso de la renovación, del proceso del cambio, lo sentís más tuyo que aquel que por ahí no participa y llega, no sé, dentro de dos años al club a iniciar su relación con la institución, ¿no? Pero eso te genera un sentido muy distinto de cómo viven las cosas también el que está dentro del club, no solamente aquel que hace cosas y que trabaja, sino aquel que va solamente, entrena y juega por ahí los fines de semana, ¿no? Totalmente, totalmente. El fin de semana pasada nos tocó, bueno, jugar locales con Albert Verdad, y uno se reía porque los chicos decían, aquel parrión es el mío, este parrión es el mío. Tiene el nombre y apellido. Claro. Y eso genera cosas importantes y más que nada genera el erradico, ¿no? Yo digo, el querer arranca con el trabajo diario, de todos los días, que no se ve. Eso de todos los días, que uno por ahí no se da cuenta, si lo ve todos los días. Lo ve de lejos y ché, 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 es un montón. Y, por ejemplo, la foto de tener todos los profesores unificado todo el trabajo desde la categoría más chiquita hasta la primera, suma y es importante. Y después, el hecho de tener la escuelita, y este fin de semana va a haber una foto, que ya te digo que se va a hacer, que son todos los profes del club, desde el más chiquito de escuelita de tres años hasta el técnico de la primera. Claro. Y ese trabajo lineal y continuado que venimos trabajando ya hace cerca de cuatro años desde que estamos trabajando nosotros más específicamente en el fútbol, es lo que hoy nos da esta posibilidad. Claramente. Porque la comisión sola no puede hacer nada. La comisión necesita el apoyo de los padres, de los chicos. Sin duda. Y una retroalimentación que si no, no conduce a un camino largo. ¿Y cómo te imaginas el sábado? Porque va a ser un momento un poquito fuerte, me parece, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, terrible porque para todos... Bueno, hoy yo hablaba, bueno, yo soy categoría 72, y hoy logré encontrar dos o tres compañeros míos que van a venir de las 72. Pues imagínate que éramos chicos. Muchos chicos. Y jugamos ahí. Sí, pero bueno, la idea es que va a haber varios representantes de distintas etapas del club, presidentes, expresidentes, dirigentes, jugadores de antaño, los jugadores que han salido campeones del club. Hay mucha gente que va a recordar su parte de la cancha esa, y eso va a ser muy emotivo. Claro, claro. Muy emotivo. Claramente. Bueno, es lo bueno, porque eso va a quedar grabado también en las retinas de todos, ¿no? Porque uno siempre piensa en los chicos, ¿no? Y en los chicos cómo van creciendo, y en esto que hablábamos del sentido de pertenencia, y siempre ver a aquella gente que hizo grande el lugar donde están parados siempre es importante también, ¿no? Esto a veces, un acto inaugural, sirve como una excusa, pero que los chicos vean ahí a todos aquellos que trabajaron y que dieron parte de su vida, porque los clubes de barrio en la Argentina es dejar parte de tu vida. Ahí adentro, todo el tiempo, te llevas un montón, pero también dejas un montón todo el tiempo. Está bueno para ese feedback, ¿no? De los grandes, de los que ya pasaron sus épocas de cancha con los chicos, y no tan chicos, que van creciendo y formándose dentro del club, ¿no? Eso es fundamental en una institución. No, totalmente, totalmente. Yo creo que, digamos, si vos decís, uno siempre deja y se lleva. Si uno se lleva eso, es siempre ganancioso esto, digamos. Uno trabaja, hace su trabajo, su vida, su familia, y le da un montón de tiempo al club. Y cuando el club te da, queda en serio, eso es bueno. Y, de hecho, los chicos que nos ven ahora, más allá que todos somos padres de algún nene que está en el club, a su vez cuando yo fui nene, jugué y ahora soy padre y otro que sigue, estás bueno. Y así que eso, sin duda, es lo que te deja de ganancia. Y más que nada, que los chicos crezcan sanos y en un grupo de trabajo, entrenamiento, realizando un deporte, eso es lo fundamental. Sí, sin duda alguna. Bueno, esperemos que sea para siempre, que no se corte más esta historia, que se pueda sostener en el tiempo y que, bueno, todo el trabajo que han realizado, obviamente, a partir del sábado, porque el sábado es solo el puntapié inicial, pueda empezar a darle también el crecimiento propio a la institución, que significa tener una cancha propia. Oscar, gracias por estos minutos. Bueno, éxitos en esta reinauguración. ¿Hola? Bueno, ahí, justo corto. Bueno, Oscar Mendiburu, el presidente del Club General Rukiza, y esta vuelta a casa, 26 años después, van a volver a tener una cancha propia, ¿no? Las cosas que van pasando en un club, a veces, esperemos que lo puedan sostener también, no solo sostener por la intención de sostenerlo, sino porque sabemos que las villas de fútbol, las villas de clubes, no de fútbol, de nuestra ciudad, roban todo el tiempo, y entran a robar de acá, de allá, se llevan esto, se llevan lo otro. Es un problemón, porque imaginate que invertís un montón de plata, que les cuesta horrores conseguir, que obviamente no abunda ningún dinero hoy en la Argentina, ni que hablar para un club, todo el trabajo que tienen que hacer, y en una noche te destrozan todo, ¿no? Eso es extremadamente injusto, y bueno, esperemos que eso lo puedan sostener también en el tiempo. Con gol de Portillo, Talleres de Córdoba,